a todos los hermanos que nos visitan y toda la congregación Dios bendiga a todos los que nos están visitando y que nos entonan nada más Amén Camino voy hacia la eterna Morena Caminando voy al encuentro de Jesús Quiero llegar a esta patria de donde por siempre con Jesús yo estaré Allá no habrá más tristeza ni quebrado No habrá lucha No habrá llanto en mi corazón Cielo nuevo y cielo Allá tendremos los que un día aceptamos y caerse Quiero llegar a los cielos Amén Yo también Yo también Quiero vivir con Jesús Amén Llegar Jesús el Nazareno El Cordero Inmaculado Con su sangre ropa Nadie podrá apartarme del camino del camino que lleva la morada como siempre con los santos estaré alabando a Jesús Cristo Cristo Salvador Allá no habrá más tristeza ni quebrado No habrá lucha no habrá llanto conmigo Cielo nuevo Cielo nuevo Quiero tendremos los que un día aceptamos al Señor Amén Quiero llegar a los cielos Amén Para vivir con Jesús Amén Junto con los redimientos Quiero yo llegar a la nación Y nunca más separarme Jesús el Nazareno El Cordero Inmaculado Con su sangre los lavó Quiero llegar a los cielos Para vivir con Jesús Mundo con los redimidos Quiero yo llegar a la nación Y nunca más separarme de Jesús el Nazareno Encontré el Inmaculado Con su sangre los clamó Amén ¡Gloria a Dios!